Yudoka realizaron seminario durante el pasado fin de semana. El pasado fin de semana los integrantes de la Escuela de Yudo Municipal y el Club de Yudo Huaychafe tuvieron la visita del maestro Marco González desde el dojo Yama Arachi de la ciudad de Ancudu. Este destacado sensei compartió una clínica de yudo Nehuasa, tanto para las categorías infantiles como también para juveniles y adultos. Me siento honrado de estar aquí, agradecido de Dios y agradecido de las personas también que hicieron posible esta actividad. Agradecido del sensei José que tuvo una visión también y una actitud también de querer hacer crecer el yudo. Me parece hermosa iniciativa y la verdad es un lujo de gimnasio que tiene. Un lujo. ¿Tú has recurrido en varios países? Yo he estado en muchos países entrenando, en muchos lugares y la verdad que no en todas partes del mundo uno puede pisar un tatame así, con una infraestructura tan hermosa, con una capacidad tan confortable para el entrenamiento de esta disciplina. Así que pienso que está en un muy buen camino, que están posicionándose en un lugar pero estratégico. Yo creo que el gobierno y la municipalidad y sus autoridades hicieron un trabajo pero fenomenal, fenomenal. Así que la verdad que mis felicitaciones para ellos también. ¿Cómo viste ya entrando en materia del entrenamiento, los chicos, la recepción de ellos, los conocimientos de esta disciplina? Bueno, veo que hay mucha voluntad, mucha necesidad, muchas garras de parte de ellos, de querer aprender, de querer perfeccionarse, de querer mejorar. Y mi idea de estar aquí es aportar, generar un aporte, lo posible lo que yo pueda hacer, ayudar con mi experiencia. Yo no soy un gran maestro, si más bien soy un estudiante, mi maestro japonés me dice que soy un misionero porque ando de un lugar en un lugar, entrenando, adquiriendo conocimientos, adquiriendo experiencia. Y la verdad que estoy aquí para compartir, para compartir lo poco que yo sé. ¿Contento de haber estado acá? Feliz, feliz de poder estar aquí, agradecido de estar aquí, honrado de estar aquí y me voy con una rica sensación. Y no hay cosa mejor, la verdad, que trabajar con niños. Ellos te llenan de energía, la pureza que tienen ellos, ese mundo maravilloso que son los niños, la verdad que a uno lo purifican, lo limpian y sale renovado. Así que una bendición estar aquí trabajando con los niños. Bueno, sí, es como la inauguración tradicional marcial que le estamos dando ya al dojo, con una actividad un poquito más grande. Quisimos traer al profesor Marcos por una experiencia grande que tiene él en artes marciales, no solamente en judo, sino que también en jiu-jitsu brasileño, en aikido, él es de cinturón negro y tiene bastante experiencia, él es un buscador de conocimiento, como lo hay poco hoy en día. Se lo pasa viajando en Japón, en Brasil. Entonces, todo eso lo quisimos traer, invitar, y que él pudiera compartir un poco de su experiencia con los niños, que se pudieran empapar un poco más de la cultura japonesa y también de la cultura de Brasil, que son potencias en judo, y que es lo que nosotros queremos, aspirar a que los chicos de acá, no porque sean de Perkenco, se vean disminuidos en ese sentido, sino que todo lo contrario, traten de ser los mejores, no solamente ganando medallas, sino que como personas. Así que por eso invitamos a este profesor, que ha tenido la voluntad de estar acompañándonos, y hasta ahora ha salido todo, y estamos trabajando en la parte con los niños, y ya en la tarde vamos a hacer una clínica con juveniles y adultos. ¿Es importante este tipo para los alumnos tuyos, los juveniles, y también las familias que se ven acá, que están presentes siempre apoyando, es una familia del yugo que va creciendo día a día acá en la comuna? Como tú lo has dicho, está creciendo, obviamente significativamente ha sido también por el tema de la nueva infraestructura, que nos ha permitido entrenar en mejores condiciones, ya no tenemos problemas de frío, de baño, así que los chicos solamente tienen que venir a entrenar, también tenemos el tatami que nos facilitó el comité olímpico, que también nos ha venido a paliar una necesidad grande, y estamos bien contentos, con una harta energía de poder seguir trabajando, y seguir haciendo que esto crezca. Nuestro objetivo para estos años es que el yudo sea masificado acá en la comuna, poder abarcar todas las edades, también estamos en proyecto de poder trabajar con los adultos, un programa de defensa personal enfocado en yudo y en jiu-jitsu brasileño. Tenemos el respaldo de un gran dojo de Temuco, que va a estar trabajando con nosotros, que es Elemental Dojo, y además también el respaldo de la Federación de Judo de Chile. Así que estamos bien encaminados, como siempre, trabajando duro, y tratando de que Perkenco destaque no solamente para nosotros, sino que para todo lo que es la región y el país. Los integrantes del yudo local se mostraron agradecidos de la visita y una bonita jornada de remisaje vivida en nuestro dojo. La actividad se realizó en el recientemente inaugurado dojo municipal, espacio exclusivo para la práctica de las artes marciales del yudo y el karate.